¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hacer un graffiti de Brawl Stars. Para quien no sepa qué es Brawl Stars, pues es un juego de móvil que se ha puesto ahora muy de moda y que realmente todo el mundo está jugando a ese juego. Y como mi hermano es uno de los que más le gusta jugar a este juego, pues si llevas todo el día, todas las vacaciones jugando a ese juego, pues digo, oye, ¿por qué no cojo y le hago un graffiti de Brawl Stars? Así que aquí estamos. Así que sin más, vamos a coger un papel, lápiz, rotuladores, delineadores y vamos a pintar. Pero antes recordarte que si te gusta el vídeo, que dejes un like por aquí abajo, que apoyas muchísimo y que te suscribas si no lo estás. Así formas parte de este canal del mundo del graffiti y no te pierdes ningún vídeo mío. Ah, y por cierto, tengo Instagram, me lo dejo por aquí abajo, arroba carca.yregate. Venga, no me enrollo más y vamos a grafitear. Venga, no me enrollo más y vamos a regalar. Venga, venga, en pantalla. Venga, venga, tío, venga, neta. Venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como estáis viendo, ya he terminado el graffiti. Efectivamente, la intro y la outro, lo que hablo ahora, lo he grabado una vez que ya tenía el graffiti pintado. Me ha llevado cuatro días pintar este graffiti, así que yo creo que esto se merece un buen like y que te suscribas, ¿no? ¿Qué menos? Que me ha costado cuatro días y encima estando en periodos de esa manera, así que qué menos, ¿no? Que dejarme tu like si te ha gustado el resultado. Bueno, sé que ya estás deseando ver el resultado del graffiti, ¿no? Está como carca, por favor, enseñarlo ya, ¿no? Déjate de tantas chacharas. Bueno, yo ahora mismo te lo voy a enseñar, pero antes de decirte, claro, que le dejo un like, que te suscribas, que comentes algo bonito por aquí abajo y que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado mucho tanto a ti como a todo el mundo que está viendo este vídeo y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Gracias!